La visión maniquea que rigió la separación entre ellos y nosotros, y nosotros y ellos, otrora consolidada en la existencia de dos repúblicas, la República de Españoles y la de Indios. Hay señales de que existe una mayor conciencia de que ellos y nosotros, nosotros y ellos, compartimos no sólo un territorio, sino también una historia. La fuerte presencia de lo andino en las últimas décadas, los cambios en la economía y en el acceso al mercado, así como la descentralización, todas ellas con sus luces y sus sombras, han logrado destruir en parte importante el cerco al que aludía Arguedas. Pero sin embargo, aquí y allá hay datos que la polarización electoral acaba de sacar a flote que parecieran dar testimonio de que los peruanos son sólo virtualmente iguales porque todavía existen remanentes del racismo interiorizado que durante tanto tiempo conspiraron contra la construcción de unos otros incluyentes. Todo esto, toda esta exclusión, todo este cerco, produce serias y severas injurias narcisistas. José María Arguedas sin duda la sufrió. Y quien la sufre se siente excluido, y quien se siente excluido la sufre. Investigaciones neurofisiológicas recientes que comparan dos tipos de experiencia en el mismo sujeto usando las imágenes funcionales obtenidas por resonancia magnética sugieren que el dolor psíquico, esto es, el que ocurre por un maltrato psicológico y el dolor físico, es decir, aquel que ocurre por la presencia de un estímulo doloroso corporal activan las mismas regiones del cerebro. La corteza somatosensorial secundaria, la ínsula dorsal posterior. Pareciera que en ambos tipos de experiencia están implicadas las mismas redes neuronales. Los rechazos, las frustraciones, lo hicieron replegarse en la escritura en busca de lontanar de su mundo simbólico. Las críticas por sus vacilaciones ideológicas las habría sentido como las puede sentir el Danzat, quien después de haber bailado maravillosamente, se le cuestiona que use zapatillas deportivas, ignorando que él ya se ha apropiado de ellas, llamándolas zapatillac. El asunto es que estos traumas acumulativos, como los llamó Masud Khan, se reciben de sorpresa. Entonces, el impacto y su registro tienen una brecha temporal. Estos traumas psicológicos, por más que se repitan, no se está preparado para recibirlos la próxima vez. El desfase temporal de la experiencia traumática altera su aprehensión y confiere a las experiencias pasadas una insistencia persecutoria. Como afunta Gerson, son experiencias que son imposibles de recordar e igualmente imposibles de olvidar. Y sin embargo, el conocimiento de todas esas heridas traumáticas queda alojado en aquella brecha abierta en la continuidad de su experiencia. En las palabras en quechua, en el sutil descentramiento de la sintaxis castellana, al igual que en las imágenes entreveradas que vinculaban el patio odiado del colegio, donde Ernesto estaba internado con los valles de su infancia, el hontanar, o habría que decir el puquio originario, abría un espacio potencial en el que podía asimilar el arte creado por otros pueblos que dispusieron de medios más vastos para su difusión. El puente entre pasado y futuro del que habla Gonzalo Portocarrero, tuvo como sustrato emocional el puente que vincula su infancia campesina y su madurez urbana, y la trama tendida entre el quechua y el español. En su aceptación regocijada del premio Inca Garcilaso de la Vega, Arguedas subrayó que el nombre del galardón representa el reconocimiento a una obra que pretendió difundir y contagiar en el espíritu de los lectores el arte de un individuo quechua moderno, que gracias a la conciencia que tenía del valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por otros pueblos que dispusieron de otros medios. Pero añadía, no soy un aculturado, soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Y resaltó lo siguiente, en técnica nos superarán y dominarán, no sabemos hasta qué tiempos, pero en arte podemos ya obligarlos a que aprendan de nosotros, y lo podemos hacer incluso sin movernos de aquí mismo. Estas ideas dan lugar a referirse a lo sucedido con el mestizaje. Sus vicisitudes, sus momentos de auge y de ocaso, sus sucesivas metamorfosis y la carga ideológica presente en las loas y en los denuestos de los que ha sido objeto, son un material de primera importancia para apreciar sus irizaciones ideológicas. En la segunda mitad del siglo XX, una erótica de la conquista, basta ver el cuadro de Montero, los funerales de Atahualpa, sirvió para legitimar las aspiraciones de la élite criolla. La corriente impulsada por Ribagüero a partir de su elogio al Inca Garcilaso, culminó en una versión del mestizaje con tintes, la palabra no está puesta al azar, aristocráticos, y tuvo su posterior aclimatación mesocrática. Todo mientras se daban nuevas realidades sociales y culturales, que parecen ser de una índole más compleja, que conceptos tan importantes como aculturación, transculturación, cholificación, sincretismo, heterogeneidad o hibridación, logran capturar. En cuanto a la idea misma de mestizaje, si la polémica del indigenismo y sus reverberaciones la pusieron en cuestión, al poner en relieve que la idea misma de mestizaje contenía y mantenía una connotación colonial y que además eclipsaba las identificaciones y fronteras étnicas que los diversos grupos han ido instituyendo a lo largo de la historia, el conflicto armado interno la hizo estallar. El grupo senderista expresó tanto su odio al Estado por su genealogía criolla, como a los indígenas por su aceptación supuestamente sumisa del status quo. El título del ensayo de Roland Forbes del pensamiento dialéctico al pensamiento trágico señala una tarea que José María Arguedas puso en agenda. Hoy día, la palabra tragedia ha sido devaluada y se usa para referirse a cualquier desdicha. Un desastre natural, una caída en la bolsa de valores, una enfermedad o un accidente, son una tragedia. Se olvida que el nacimiento de la tragedia había coincidido con la aparición de aquello que el mundo occidental denomina filosofía y ciencia y que cobró forma definitiva cuando apenas terminada la monarquía, la sociedad ateniense estableció las bases de la democracia con las que consagraron ellos su rechazo al despotismo. Se olvida también que la tragedia era un rito colectivo de la polis, tanto que se celebraba en un espacio consagrado en cuyo centro se hallaba el altar del Dios. El teatro era el lugar en el que convergían los sedimentos del antiguo patrimonio oral recogido por los rápsodas y la novedad de la gran creación literaria. La tragedia era la traslación dramática de los temas que afectaban profundamente a la Atenas democrática. En esta Atenas democrática, los espectadores veían al personaje prestigioso y feliz como un igual que cae arrastrado por el sino trágico como consecuencia de algún hierro y no por su bajeza o su maldad. De ahí que la tragedia, imitación de una acción noble y esforzada, según la clásica definición de Aristóteles, hiciese posible la catarsis emocional y mental por medio de la piedad y el terror. La audiencia se identificaba emocionalmente con el héroe trágico a la vez que condenaba a su desmesura. Tal empatía les permitía sentir terror por los excesos y piedad por la desventura y se purificaban de tales pasiones por vía de la catarsis. La recuperación de la tragedia por los europeos coincidió, sin embargo, con el de la sugestión de culturas y pueblos a su imperio. En la periferia de la modernidad, que en su momento alumbraría la ilustración, estuvo marcada por una violencia deshumanizante. De ahí que la conquista, un evento en que esta violencia ocupó un lugar dominante y que fue la clarinada de una radical transformación en el llamado Nuevo Mundo, y también sus efectos, nunca fueron puestos en una perspectiva trágica. La división y la desigualdad generadas no permitieron que el acontecimiento alcanzase aquella coherencia emocional que podría haber permitido que la vasta audiencia de la sociedad peruana la considerara como una verdadera tragedia. Había dicho que todo esto está elvanado en una nota personal. Alguna vez César Calvo me contó que este hombre, José María Arguedas, este hombre que había hallado tantas correspondencias entre las comunidades de España y el Perú, que estuvo preso por defender la República Española, que fue amigo del embajador republicano Jaén y Morante, aquel que decía que no la madre patria que la hermana España. Alguna vez, este hombre que conversaba con John Murra sobre la guerra civil española, este hombre que frecuentaba una peña cuyo nombre está consagrado al mulato Pancho Fierro, le dijo con la mirada perdida y una expresión de angustia cuando le preguntaron ¿cuál era su deseo? Que no vengan los españoles. No sé si Arguedas vivía, bebía. En todo caso, si lo hacía, a mí no me merece ninguna crítica. Después de todo, mi hermano Luis, Oscar Aramayo, no me dejará mentir, cuando le decían nada con exceso, respondía sí, hasta que te ahogues. Ahora, antes de terminar, voy a referirme a un tema para mí muy difícil, un tema que me toca de cerca, porque no sabría si en él lo que prima es el valor que requiere enfrentarlo o la pérdida catastrófica del valor de la vida que lo preludia. Me refiero al suicidio de Arguedas. Por ello, prefiero ceder la palabra a Julio Ortega. En su artículo Discurso del suicida, señala que en los diarios que intercalan el zorro de arriba y el zorro de abajo, Arguedas asume y expresa directamente el malestar y el sentimiento de fracaso. Sin embargo, estas intercalaciones conjuran el suicidio, porque no son sólo la caída, sino el tránsito a la recuperación cada vez que la obra se detenía. Según Ortega, es al retomar el relato cuando el suicidio parece retornar, pero esta vez, cito Ortega, ya no como tema, sino desde la metáfora del deterioro y en la frustración solitaria de la escritura. La relación entre los dos tipos de textos, el diario y el texto ficcional, y está dicho por Arguedas sin ambajes, es aquella entre la necesidad de confesión y el anhelo de representar la situación en que se escribe. En el proceso psicoanalítico, es necesario, es capital, distinguir entre el deseo de comunicarse y la compulsión a confesarse. Según Ortega, mientras la obra conduce al desenlace trágico, los diarios recuperan la energía y aplazan el final, hasta cierto punto como lo sabemos. Como propone Oscar Brando en un ensayo que cala hondo, el título del ensayo es Escribir contra la muerte, Arguedas traslada del discurso biográfico al ficcional los dilemas del creador serrano instalado en una sociedad capitalista y periférica. Cierto. Pero también es cierto que el periplo que lo lleva a Chimbote, donde el olor de la retama parece quedar ahogado por el hedor que emana de las fábricas de harina de pescado, trae consigo una nostalgia agarrí. De las vínculos Gracias.